El presidente Otto Pérez Molina se reunió esta mañana con el Consejo Asesor de Seguridad para abordar la actualización del Libro Blanco de Seguridad Nacional, el cual será presentado al Cuerpo Diplomático el próximo miércoles. El documento contiene las líneas generales para la conducción de la protección en el país. Explica cómo el Estado aprecia los riesgos y actualiza los escenarios sobre integración, cooperación y confianza, que permite una situación de paz al país. Adicionalmente, comunicó que los cambios obedecen a que se vive un escenario diferente al de hace una década, lo que amerita una modernización. Para DCATV, informó Carlos Alonso.